Respuesta equivocada Desde que te conocí tú me enseñaste A cuidar mi corazón a cada instante A encender con las estrellas nuestras noches Caminar entre poemas y canciones Y como uno Si robaste la atención de mi sonrisa Buenas noches Buenas noches A ver, espérate, tampoco es como que te tienes que ir No exageres Tienes razón ¿Me puedes dejar sola? No Entonces me voy Pídemelo, por favor ¿Me puedes dejar sola, por favor? ¿Sabes cuál es el problema del beso que nos dimos? ¿Cuál? Que no me lo puedo quitar de la cabeza Pues inténtalo No 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 Tú 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 ¡Gracias! ¿Qué pasa? Ay, perdón, mi amor, te desperté ¿Qué pasó? No, 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 nada, es que me pareció ver un animal muy grande, muy fuerte Sí ¿Qué habrá sido? No sé ¿Vamos a desayunar? Ay, no, mi amor, yo quiero desayunar aquí en la cama, tú y yo solitos Ay, dale, mi amor, por favor, sí Por favor, es que después del susto que me llevé ayer, de verdad, prefiero estar aquí, tú y yo solos Además, desde ayer le pedí a Erendira que nos trajeran el desayuno Ay, di que sí Sí Me voy a dar un baño Pero no te tardes, que te voy a extrañar Manolo, con cuidado, mi amor Con cuidado, chamaco Sí, mami Oye, ¿y entonces ya te noviaste con el Tristán? Pues sí Así es que me gusta retear tu, Camelia Ay, de veras que tú no pierdes el tiempo, chamaca Toscano Hola, Toscano ¿Y ahora por qué traes esa cara? Camelia, estás detenida por daño en propiedad privada ¿Hora? Tu esposo Mario te denunció Tienes que acompañarme a la comisaría No, 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 a ver, Toscano, no te la puedes llevar La Camelia no ha hecho nada de lo que dices Esos son puros cuentos de Mario Camelia mandó tirar la casa en la que vivía con Mario Y eso, Camelia, es un delito Tienes que acompañarme ¿Qué hiciste, Camelia? ¡Pero, chamaco, ven! ¿Qué pasa, mami? Eh, suelta a mi mamá Perdóname Camelia, vamos No, 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 no llores, mi amor No llores Todo va a estar bien, Camelia No llores, no llores Ay, Camelia ¿Qué haces? Me voy, ya llame a un taxi No, 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 tú no me puedes hacer esto, no te vayas Sí puedo, aquí no hay nada para mí ¿Qué voy a hacer? ¿Esconderme de tu esposo todo el día? Estás exagerando, yo te necesito aquí conmigo ¿Y lo que yo necesito qué? Pero si aquí no te hace falta nada Necesito emplear mi tiempo en algo Tú tienes a tus hijos, tu marido, asuntos de la casa Y yo estoy en último lugar en tu vida Eso no es verdad, solamente estás haciendo un berrinche como niño ¿Qué quieres para quedarte? Accedería a quedarme en este pueblo Si me das dinero para que me asocie en el restaurante de Piedad y Celia Molina ¿Qué? Me escuchaste perfectamente O me das dinero para asociarme en el restaurante O me regreso a la CDMX Y lo nuestro se terminó ¿Qué hace mamá? Le tengo que llevar el desayuno a la cama a la señorita Romina y al joven Salvador Pero, pero ¿qué se cree esa berrinchuda? Vieja ridícula Ay no, ni siquiera mi padrino pide esas cosas mamá Yo se lo obedezco hija Bueno, yo se lo llevo No, 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 no Te conozco como eres de atrabancada, Jimena Capaz que les dices algo Mamá, no voy a hacer nada, solamente la quiero ayudar No, niña, no quiero problemas Ya le prometí que no voy a hacer nada Yo se los llevo Néstor Hola, Celia Hola, Néstor ¿Qué andas haciendo? Buscando trabajo Pero como que en este pueblo no hay muchas oportunidades Ahorita voy a ir a la tortillería a buscar Ya sé, es complicado a veces Bueno, pero no todo es feo Pensé que no te iba a volver a ver Bueno, este es un pueblo chico y vernos es cosa de todos los días Qué suerte tienen ¿Quién es? Los que te ven todos los días En serio, Celia Eres muy bonita Lo pensé desde que te vi Ojalá algún día acepte salir conmigo ¿Eres? Eréndira, gracias Ay, voy a abrir Sí Ay, voy a abrir Qué guapo, mi amor Ay, me encantas Salvador, ¿qué pasa? ¿Por qué te siento tan frío conmigo? Antes no eras así Lo que pasa es que han pasado muchas cosas Son muchas emociones Y ante un poquito tiempo Es eso, nada más ¿No será más bien que La tarada de Jimena te gusta más que yo? Ah, Robyn, no digas tonterías Bueno, entonces demuéstrame eso, mi amor Demuéstrame que sigues siendo mío No, no digas tonterías No, no digas tonterías 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 Música Música Música